Bueno, para mí es un placer estar hoy en este momento, teniendo en cuenta que como municipio es la primera vez que hacemos la inauguración debido a lo que ha sido el tema de la pandemia. Así que quiero saludar a todas las autoridades que hoy están aquí, Intendente de San José, Gustavo Bastián, Tio Verbala, de la Junta de Gobierno, no me voy a equivocar, decir el senador provincial, Mauricio Santa Cruz, los señores concejales, funcionarios, a todos, la verdad que bienvenidos. Quiero también agradecer profundamente a todo el equipo de trabajo que ha puesto en condiciones este lugar para poder recibirlo y para poder dar inicio hoy a esta temporada, que pensamos que va a ser muy frutífera para todo lo que hace a la microregión y creo que estamos convencidos de que es la forma también de recibir a nuestro visitante y también a los vecinos de nuestro pueblo que visitan a diario este maravilloso lugar natural que, bueno, así Dios nos ha dado con este maravilloso río Uruguay y bueno, y esta belleza como les decía antes. Así que agradecerle por supuesto a todos, pero también recordarle que y hacer un poco de repaso de cómo hemos venido trabajando en todo este tiempo. Nosotros el año pasado, no me acuerdo en qué mes, creo que fuimos a visitar al titular de CAFE, a Luis Benedetto, fuimos con el senador Santa Cruz, Gustavo Bastián, bueno, con el tema del refuelado de arena, ya que hacía muchos años que esto no se daba, porque bueno, también debemos recordar que cuatro años anteriores, CTM y varias instituciones, como también CAFE, no funcionaron, no funcionaron, bueno, nosotros de a poco, el compromiso de Luis Benedetto y a través del gobernador de la provincia, quien la verdad que siempre está predispuesto para ayudar y en este marco de lo que hace al turismo, más que nada también, así que es importante también resaltar la figura de ellos porque esa buena predisposición, no es cierto, siempre la tiene. Nosotros estamos pronto también de comenzar un refuelado de arena y si podemos, si Dios quiere también, al Club de Pescadores poder brindarle también un poco de refuelado, porque también lo necesitan y es un atractivo más turístico que tenemos, que esa maravilla como es el Club de Pescadores. Así que, bueno, agradecerle, como les dije a todos, espero que disfruten, que bien nos merecemos este momento después de tanto de esta pandemia, no es cierto, pero también cuidándonos porque entendemos por ahí que por ahí algunas cepas que andan circulando pueden llegar, bueno, a obstruir todo esto de lo que hemos construido en todo este tiempo con lo que ha sido el aislamiento y todas las cosas, que ya las sabemos. Así que, sigámonos cuidando, pero también disfrutemos de este momento, disfrutemos de esta temporada, que si Dios quiere va a ser muy, pero muy frutífera para todos. Muchísimas gracias y bueno, y de esta forma dejo inaugurado oficialmente lo que es la playa de nuestro, la playa municipal de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.